Désame Désame mucho Como si fuera esta noche la última vez Désame Désame mucho Y tengo miedo perderte, perderte después Désame Désame mucho Como si fuera esta noche la última vez Désame Désame mucho Désame mucho Désame mucho Désame mucho Désame Désame mucho 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 Bésame, bésame mucho Y tengo miedo perderte, perderte después Y tengo miedo perderte, perderte después